¡Gol! ¡No mames! Amigos, el día de hoy juega una vez más Argentina, una vez más. Vamos a ver a Lionel Messi, a ver si ahora sí cumple, a ver si ahora sí hace algo. En el partido pasado se vio muy gris su actuación debido a que Islandia es un equipo que se tira para atrás y que lo están cubriendo de ocho vatos. Entonces, el día de hoy juegan contra Croacia, un equipo que sí propone. Entonces, vamos a ver si en esta ocasión Lionel Messi logra aparecer en el Mundial. Un partido en que los dos, obviamente como en todos los del Mundial, están obligados a ganar, pero más Argentina que Croacia. Croacia viene de un triunfo 2 por 0 contra Nigeria. Mientras que Argentina, ya sabemos, no logró hacer nada ante Islandia, un 1 por 1. Si hoy no llega a sacar los tres puntos, se ve difícil su clasificación. Pero también si logra hacerlo, casi casi estaría asegurándolo. Yo creo que su partido contra Nigeria es un partido que pueden ganar, tal vez no fácilmente, pero que siento que es mucho más ganable que el de hoy ante Croacia. Así que, pues veamos qué hace Lionel Messi y compañía el día de hoy. Pues el día de hoy voy a ver el partido en un lugar llamado Cervecería Buena Vida, que es conocido aquí en Guadalajara por tener las mejores pizzas Chicago. En que la verdad, pues yo acabo de desayunar y solamente voy a beber un poco de alcohol. Ya es la 1 de la tarde, ya se vale. Pero antes de proceder a este juego, amigos, les recuerdo una vez más que voy a estar apareciendo en los medios tiempos de México contra Suecia y México contra Corea en el de Suecia. De hecho, voy a estar 5 minutos antes, medio tiempo y 5 minutos después, totalmente en vivo en la aplicación OneFootball, pero en su modalidad de OneFootball TV. Aquí les voy a dejar abajo el link en la descripción para que descarguen OneFootball y para que no se pierdan mis en vivos. Así que háganlo, amigos, háganlo. Es completamente gratis. Pues ya llegamos al lugar. El partido ya empezó y ya llegó mi acompañante, que es, pues vean, nada más uniformadita y todo. Por favor, date la vuelta. Lionel Messi. ¿Cuánto crees que quede? 3-0. 3-0, goles de Messi seguro, ¿no? Sí, hat-trick de Messi. Hat-trick de Messi, nada, no es cristiano, monte. Tienes que entender que no es cristiano, no va a meter un hat-trick. Le vas a Brasil y a México, pero ¿de este partido? Croacia. ¿Croacia cuánto? ¿Cuánto quedan? 2-1 gana Croacia, yo digo. ¿Cuánta ignorancia? Bueno, al menos está haciendo un partido abierto, no. Como lo pronosticábamos, no es como Islandia. Estos güeyes sí proponen, sí traen con qué. Entonces sí va a ser, espero que sea un partido de muchos goles. Un 3-3, un 3-3 estaría bastante. Ere, ¿qué fue eso, eh? Ya la andan cagando. Nada más porque marcó falta, pero es que vea cómo se le ocurre hacer un túnel en el área también, no mames. Oye, aparte de Messi, obviamente, ¿quién es tu jugador? Digamos, el segundo favorito de Argentina. ¿De Argentina? Ajá. Dibala. ¿Dibala? Sí. Pero están peleados, al parecer, ¿no? Al parecer, los rumores dicen que están peleados, Dibala y Messi. ¿Ustedes qué saben, amigos? Déjenme aquí abajo los chismes que sepan de esos dos. ¡Adiós! ¿No fue? ¡Casi! ¡No mames, güey! ¡Qué increíble estuvo esto! Sí, parecía gol de Argentina, pero el rato la falló sin portero. ¿Quién fue? ¿Quién la falló? Pérez, no, pues, por razón. No, pero la falló sin portero, eh. Un partido demasiado trabado, no ha habido nada para nadie realmente. Ni Argentina, ni Croacia han propuesto la gran cosa. Pero bueno, este partido creo que va a ser de un gol, como la mayoría de este mundial. Vamos, ya estaba nerviosa, se salió a fumar. A ver, a ver cómo les va el segundo tiempo. Esto ya está por acabar, el primer tiempo está por acabar. A ver si se abren un poco más en el segundo. Queremos goles, perros. Pues ya terminó el primer tiempo, un primer tiempo muy trabado. Los dos equipos siento que medio ratoneros, no están jugando tanto, no están proponiendo tanto para los jugadores que tienen. Pero entonces, como en todo buen medio tiempo, vamos a revivir la vieja conocida cachetada. El día de hoy estoy con una amiga, entonces, pues, obviamente no voy a cachetar a mi amiga. Si yo gano el Pedro Perotijera, ella paga la cuenta. Si ella gana el Pedro Perotijera, me cachetea. Ok, pues en este canal saben que somos hombrecitos y vamos a cumplir. Es la primera cachetada que me va a dar una mujer, después de una exnovia de secundaria. Oh my God. Dos. Ah, no. No, así estuvo bueno, así estuvo bien. Bien, bien, bien. Mercado steps across at the other end. Oh, that's a gift for Rebic. Oh, my God. Oh, my God. No, my God. ¿Hablando de él? Justo hablando de él. Hijo de su puta madre. Qué error de caballero, un gol de Croacia. Que lo venda el Chelsea ya. Que se vaya a las chivas o algo así, ¿no? A un lugar donde pertenezca más. Ahí está Maradona en la tribuna. Ahí está, hijo de tu perra madre. Decías que México no merecía el mundial. Ven y chúpala. ¡Uf! ¡No mames! ¡Qué madre, güey! Se va Enzo Pérez. Qué bueno, porque la cagaste muy cabrón en el primer tiempo. Entra Ibala. No entiendo por qué. No entiendo por qué Ibala no está de titular. Tienes un cabrón como Ibala, lo metes desde el principio. ¡No mames! El dato del día de hoy es la única vez que se han enfrentado Argentina y Croacia en Copas del Mundo. Fue en 1998. En fase de grupos. Y Argentina lo ganó uno por cero. Aquella gran Argentina de Gabriel Batistuta. Gabriel Batistuta, yo sé que ves estos videos, que no te los pierdes. Un saludo para ti. Vaya que haces falta en Argentina. Y Croacia con Davor Zuccar. Yo creo que de los mejores jugadores en la historia de Croacia. Montse, tú tienes varios tatuajes, ¿no? Por ahí veo un caballito, unas letras acá que dicen que ningún humano es ilegal, que está muy bello. Pero lo que más llama mi atención es ese que tienes en tu muñeca. Por favor, ¿puedes platicarnos qué es ese tatuaje que está en tu muñeca? ¡Claro que sí! Son los tres números que ha tenido Lionel Messi en el Barcelona. Debutó con el 30. Luego, cuando Ronaldinho era el 10, él era el 19. Y salió de Ronaldinho y ahora él es el 10. Aparte de todo, cumpleaños el mismo día que Messi. Cumpleaños, o sea, este domingo, ¿no? Este domingo. Tú cumples, tú eres un bebé. Tú cumples 25. Yo cumples 25 y el 31. El 31, ya no está tan bebé. 24 de junio. Increíble. La fan número uno de Lionel Messi. Si tú consideras que eres más fan, te retamos aquí a un quiz. Aquí abajo y te vamos a retar y vas a concursar contra Montse. ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol de Modric! ¡Qué gol de Modric, eh! ¡Qué gol! ¡Qué brazo! El tercero de Croacia, amigos. Se acabó el juego. Montse, lo siento. Pues, amigos, perdió Argentina. Yo creo que ya se quedó fuera del Mundial con este resultado. Va a depender de que Islandia la cague, que gane Nigeria. Y, pues, por ahí en la última jornada colarse. Pero sí lo veo muy difícil. Montse, aquí está muy triste. Pero al menos tenemos paletas de cerveza que nos dieron aquí. Nuestros amigos de cervecería Buena Vida. Que está aquí en Avenida La Paz 1750. Para los que quieran venir, la mejor pieza es Chicago. En Guadalajara, sin ningún problema. Y, pues, ahora pasaremos a la sección más feliz del Internet. Que es en la cual le mandamos saludos a tres personas. Que, en este caso, hayan contestado un story que grabamos Montse y yo en Instagram. Y, pues, por favor, hazme los honores, Montse. El primer saludo. Saludos a Sinaís Itlali Gutiérrez, mi amor. Alias Sinapong. Sinapong. El segundo saludo va para el señor Eduardo Vargas. Saludo, carnal. Por favor, el último. Aldo Morales. Saludos. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar suscritos. Por seguir viendo los videos. Estar pendiente en Instagram y demás. Y recuerden que esto apenas comienza. Apenas estamos en la segunda fecha de la fase de grupos. Así que, suscríbanse, hijos de puta. Y, pues, desde aquí, con la bella Montse hasta Rusia. Vanas cerdo. Tráeme mi matruchka. Adiós.